El mejor, ¿no? Nuestro equipo era el mejor. Muy bien. Está cierto. Perfecto. Ah, entonces está mejorando. Recuerdo la playa a la que fuimos en verano pasado. Muy bien. ¿Esta cuidad siempre me recuerda a mi primer amor? ¿Este qué? ¿Este qué, Celia? Esta ciudad. Ciudad. Ciudad, ¿no? Ciudad. Esta ciudad. ¿Está errado ahí? No, está bien. Ciudad, está bien. Esta ciudad siempre me recuerda a mi primer amor. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Su perfume me recuerda los tiempos de mi adolescencia. Muy bien. Perfecto. Oh, entonces estoy buscando. Está perfecto. Apostar, ¿no? Ahora. Eso no sabía mucho, no. Había sido una cuesta arriesgada. Arriesgada. Había valido la pena. Ha valido la pena. Ajá. Muy bien. Perfecto. Aprobar. Aprobar. El parlamento deberá aprobar nuevamente al conjunto del colegio. Eso. Lo único. La frase está bien. Lo único es la pronunciación. Entonces sería al conjunto del colegio. Conjunto. Ah, conjunto. Ah, conjunto. Ahí mismo. Es que sí. Conjunto del colegio. Conjunto del colegio. ¿Colegio? ¿Colegio? No, Celia. Colegio. Colegio. Eso es. Perfecto. Colegio. Perfecto. Ah. Muy bien. Ah, no. Está incompleto. Me da foto aquí. Para que se distribuya antes del fin de año. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa frase? Para que se distribuya antes del fin de año. No, el comité tiene que aprobar antes del colegio. No, es que estaba intentando leer esta palabra y no sabía que... Distribuya. No, está bien. Está bien, está bien. Perfecto. Perfecto. Es. Aproba la posición del colegio en primavera. La lectura y no toma decisión alguna. Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien, Celia. Más. Hay que concordar. Ajá, concordar. Viste todo. Se vio, viste todo. Sí, ya vi. Yo concuerdo con tu opinión. Muy bien. No concuerdo con tu viaje en la Madrid. ¿Va a ser? Esa no tanto. Entonces, no concordamos, ¿no? No concordamos. Ah, concordamos. Voy a escribir aquí. No concordamos. No concordamos con tu viaje, tu viaje a Madrid. Ah, con tu. Ah, yo viajo y escribí errado. No sabía escribir. Con J. Eso. Viaje a Madrid. Muy bien. Viaje. A Madrid. A Madrid. Entonces, tengo que ir a Madrid. Ahora acostar. Eso es cuando soy de una también. Acostar. Siempre me acuesto temprano, no decorrer la semana. Eso. Entonces, está bien. Hasta decorrer. Siempre me acuesto temprano, sería. Siempre me acuesto temprano. Sería. A veces no decorrer las semanas, ¿qué puede ser? Entre semana, sería. Entre semana. No, porque siempre me acuesto cedo, durante la semana. Ah, entonces, siempre me acuesto temprano, durante la semana. Entonces, escríbe, ¿cómo es que pasa? Durante la semana. Ah, no tengo que correr. De correr, no. Yo creo que no existe, de correr, en español. No existe. Lo acabo de inventar. Durante. Yo no me lembrava. Yo le decía, va a correr, después él corrige. Era lá, ¿no? Yo puse lá. Eso. Eso. Eso fue errado. Ahora voy a ver. No quiero volver a ver. No quiero volver a ver. Eso. Muy bien. Yo quiero volver a verte. Muy bien. Ahora, Valdineia ha vuelto lá en casa. ¿Cómo es la primera palabra? Valdineia. Ese es el nombre de una persona, ¿no? Es el nombre de una persona. Es Valdineia, nuestro colega. Muy bien. Bien, bien, bien. Excelente. Ahora, dormir. 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 Voy a dormir temprano. Muy bien. ¿Y la primera palabra que es? Es un que muy acentuado. ¿Cuén? Es así mismo. ¿Cuén? No, ¿cuén no existe? ¿Será quién, no? ¿Quién? No, yo quiero dormir, ¿no? Pero yo quiero. No es un... Ah, entonces, quiero. Quiero dormir. Quiero dormir hasta tarde. Ahí, entonces, ¿cómo es que escribes? Quiero. Ya te lo escribo aquí. Quiero. Quiero. Ay. Quiero. Quiero. Cuando a gente no sabe, a gente invita. Muy bien. Ahora, o de barco. Duerma bien, pues, mamá será un día rellenado. No sé qué. ¿Será un día qué? Es un RLH. Dos L. Rellenado. Ah, rellenado. No. No, no. Será un día... Eh, rellenado, no. Será un día agitado, puede ser. Eso. Agitado. ¿Y cómo se escribe? Agitado. ¿Es agitado, mesmo? Uh-huh. Agitado. Sí. Se escribe agitado. Agitado. No existe esa palabra también, no. Agitado. 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 Acaba de llegar Eliane. Pide la pizza, muy bien. Pediremos la cuenta. Pediremos la cuenta. Pediremos la cuenta. La cuenta. Muy bien. Certísimo. Eso es. Pedimos que estés en silencio. Muy bien. Perfecto. Ahora, jugar aquí, yo confundí con jugar. Ahí después le voy a jugar, no. Es jugar. 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 Juegas muy bien a los videogames. Eso. Juegas. Juegas. Juegas muy bien. Juegas. La frase está bien. La frase está bien. La frase está bien. Estoy creciendo. Juegas muy bien a los videogames. muy bien por favor por favor ¿cómo es que se dice en español? por favor, igual igual ¿no tires basura al suelo? perfecto ¿cuándo vas a jugar pelota en Rio de Janeiro? eso, jugar Celia jugar está bien escrito está bien escrito pero se pronuncia jugar jugar eso yo esqueci ah no, fui interrogación en el inicio yo achei que te esqueci ellos reúgan muy bien juegan juegan muy bien al fútbol eso es muy bien perfecto excelente excelente tarea ¿verdad? bueno, bienvenidas Eliane y Yoselma ¿qué tal? ¿cómo les va? hola, estoy bien sí, está bueno nos alegra escucharte nos alegra tenerte por aquí de nuevo Eliane sí y bienvenida también Yoselma y bienvenida también ¿qué le di? buenas noches que se acabó de hablar buenas noches buenas noches hola hola muy dolor de cabeza sí ah sí ¿fuele al médico? sí, sí fuera medicamentos y fiz exames ¿cómo se dice exames? exámenes 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 perdí mi caderno el caderno atacar comía de ejercicios ¿está bien Eliane? ¿está mejor? estoy mejor después de otro día que mi hermano se murió de COVID mi sobrino de seis meses estaba suspeita de seis meses no de seis años estaba suspeita de COVID pero gracias a Dios que no fue nada de COVID gracias a Dios un hermano se murió y un sobrino de seis años estaba con fiebre y estaba suspeitando que era COVID gracias a Dios que bueno gracias a Dios ya basta de tanto dolor sí sí ya está bien ¿no? está bien está bien gracias acá nos tenemos unos hermanos con COVID y nos están en casa y tienes una hermana entubada está una 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 joven tienes cincuenta cincuenta yo cincuenta y dos cincuenta cincuenta y dos cincuenta y pocos sí cincuenta y pocos cincuenta súper joven ¿no? con cincuenta ¿verdad? sí muchacho muchacho rapaz sí es una persona joven con cincuenta años no es para que se muera para nada todavía le queda mucho tiempo de mucha esperanza de vida eso es muy bien chicos mi hermano tenía cuarenta y siete años pensaba que por ser joven iba a superar pero depende de cada persona tu estilo de vida ¿no? exactamente cada persona depende cómo esté el sistema inmunológico ¿no? es verdad bueno chicos chicas ¿qué les parece si hacemos algunas frases? ¿parece bien o no? con estos verbos y así los practicamos ¿se ve bien ahí? yo me voy de tu vida para por siempre ¿cómo? aquí yo me voy de tu vida por siempre la idea es hacer frases con estos verbos ¿no? con estos verbos y procurar un poquito en orden también entonces vamos a empezar ya Celia nos leyó su tarea ¿sí? sus ejercicios y entonces le vamos a pedir a Eliane que está por aquí que acaba de llegar también que nos haga una frase con el verbo cerrar ¿sí lo ves bien ahí Eliane? sí cierra ya tres segundos tiempo para empezar sí eso y mientras tanto mira mientras Eliane está pensando a Hilton nos va a hacer una frase con empezar ¿sí? le di con calentar y vamos a dejarlo ahí por en cuanto por ahora ¿ok? sí A Eliane con cerrar y a Hilton con empezar y le di con calentar ¿o qué es calentar? ah buena pregunta ¿qué es calentar? ¿quién sabe qué es calentar? calentar calentar es quentar es quentar muy bien ya pensé ya pensé ¿qué es cerrar? Eliane cerrar entonces aprendí en la Biblia que no es al entrar en la barca Jehová cerró las puertas cerró eso es cerrar cerrar ¿qué es? Eliane ¿qué traduce? fechar 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 muy bien voy a ponerlo aquí pues en caso alguno no sabe fechar es cerrar y empezar es empezar ¿no? igual eso es esos verbos irregulares muy bien muy bien Eliane la primera Eliane nos hizo una frase en pasado cerró cerró bueno vamos a pedirle a Ailton que nos haga su frase A Ailton A Ailton le tocó empezar empezar ¿qué es empezar? ¿qué es empezar? Comenzar Comenzar Empezar Comenzar Comenzar Empezar Comezó A Aula ¿cómo es la frase entonces? Comenzar Empezar Comenzar Vamos Y ahora Y ahora Empezar Comenzar Chuta Qualquer Coisa Empezar Comezar Aula Comezar Comenzar Comenzar Aí Não Posso Comezar Com Comezar Comezar Comenzar Praticar Mais Espanhol Eso Pero el verbo es empezar Ailton El verbo es empezar ¿sí? Y tratemos de hacer una frase Que incluya una persona o un ¿sí? Un pronombre una persona una cosa Pero Fíjate aquí tenemos los los pronombres yo tú él ella usted nosotros vosotros ellos ellas ustedes fácil Ahí está Y aquí está la conjugación yo empiezo tú empiezas ¿la ves? Aquí por el estilo fácil Vosotros 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 pensas mejor do que eu ¿Cómo es? Nosotros o vosotros Nosotros pensas mejor do que Mejor que eu Pensas mejor que eu Eso Ahora convirtámosla ¿sí? En español Entonces Esta frase la vamos a hacer en español Porque está como en portugués ¿no? Ailton Entonces Nosotros Está aquí ¿no? Nosotros Que es el principio de tu frase Y aquí está el verbo conjugado Fíjate Nosotros ¿Qué? Empezamos Eso Entonces Nosotros Empezamos Mejor 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 ¿Así? ¿Qué quieres decir con esa frase? ¿Qué quieres expresar? Yo no lo estoy entendiendo Los otros pensan mejor que yo para a veces digamos formar una frase digamos así Ah Que los otros son más rápidos tal vez más rápidos Eso Eso Pero entonces el verbo es empezar El verbo es empezar Entonces ahí está un poco difícil Erró de nuevo Nosotros empezamos Nosotros empezamos Ayúdale un poquito ahí Joselma Ayúdale Yo sé que tú le puedes ayudar Activa el micrófono Nosotros empezamos ¿Qué quieres? Que le ayudes un poco a Hilton Hilton comenzó así Mira Nosotros empezamos Mejor do que yo Tú le encuentras sentido yo no yo no le encuentro mucho sentido Entonces Vamos a quitar Mejor do que yo Mejor que yo Sí pero la frase no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Entonces vamos a quitar esa parte y vamos a comenzar de nuevo Empezamos la clase La clase ¿Qué más? Hoy Hoy Nosotros empezamos Esa sí tiene sentido ¿No Hilton? ¿Qué opinas? Ah ¿Esta está mejor o no? Nosotros empezamos la clase de hoy ¿Sí? Nosotros empezamos Eso ¿Qué traduce esa frase en portugués Joselma? ¿Qué traduce? Nos comenzamos la clase de hoy Eso Nos comenzamos la clase de hoy Entonces comenzar e empezar Muy bien Muy bien Excelente Excelente No pasa nada No pasa nada No te preocupes Eso 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 Bueno Vamos a tirar fotos Esa es la foto de la ayuda de los universitarios Joselma en este caso Pero ahí está muy bien la foto ¿Sí? Chicos Chicas está muy bien la foto pero después hay que pasarla al cuaderno Al libro Eso Al cuaderno Hay que pasarla Ahí como yo creo que Eliane está copiando directamente en el cuaderno ¿Verdad? Eso también es una muy buena opción copiarlo directamente ¿Sí? Muy bien Eso es Eliane Excelente Excelente Y nos falta el verbo calentar Le di Calentar Te tocó a ti eso ¿No? Sí Yo hice dos frases Ah Muy bien Tienes algunas palabras que yo no sé en español Bueno No pasa nada Entonces la primera Yo me caliento tomando caldos calientes en frío Tomando caldos calientes En días muchos fríos En días muy fríos Muy fríos Acuérdate que muy es relacionado a cualidad y mucho a cantidad ¿Ok? Entonces ser frío o estar frío es una cualidad Esta frase mudo un poco ¿No? Yo no voy a la frente Ah acá era yo me caliento yo me caliento o mi me me caliento Yo mi es para cual persona tercera No en mí también es para para yo para la primera persona Lo que pasa es que este es un verbo reflexivo calentar así como lo has reflexivo entonces me reflexivo de yo es me Yo escribí mi yo me caliento Eso en mí es otro pronombre pero no es reflexivo Ok Me es reflexivo Me es reflexivo Podría ser yo tomo caldos calientes en días muy fríos Una frase mejor También puede ser Caldos calientes ¿Cómo es que yo tomo tomo caldos calientes en días muy fríos En días muy fríos Sí Tomo caldos calientes Ajá pero ahí hay un porén ¿Sabes cuál es? Que no estás usando el verbo El verbo es calentar Ok Ah Sí Caliento El verbo es calentar Tú estás usando un adjetivo ¿Sí? Que es calientes Mira En la frase de Lady están los dos Hay un segundito aquí Vamos a abrir una Un segundito Yo me caliento con un coberto Sí Eso Yo me caliento Ahí Ahí estoy usando el verbo El verbo calentar Tu frase también no está mal Yoselma Tu frase está perfecta pero no estamos usando el verbo Entonces ahí hay un porén En la frase de Lady ella está usando el verbo ¿Sí? Calentar Y también adjetivo calientes Ok Los dos Y también es válido Muy bien Muy bien Pero está muy bien Así Y si No puede Por eso que es extraño Y si Hablar Nosotros Nos calentamos Eso Nosotros Nos Nosotros Nos calentamos Acá en el sur Tomando muy caldos Caldos Muy calientes Caldos Muy calientes Eso Eso es También También ¿Vale? Sí Sí Nos 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 Eso es Aquí 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 A gente Dice ¿Cómo? Aquí 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 ¿Aca? Ah Aquí ¿Cómo Escrevo? También Puede Ser Acá También Puede Ser Acá Mira Aquí O Acá Depende Del país Pero Los dos Son Válidos Aquí O Acá El sur Aquí O acá En el sur En En Ah En el En el Sur Ajá Sur Con R En el sur Gracias Muy bien Excelente 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 Clase La de hoy Me está gustando Mucho El desafío El desafío Hay que Que desafiar El profesor Muy bien Bueno Aquí tenemos Otros Otros Chicos y Chicas Otros Verbos También Fáciles Muy usados En español Negar Comenzar Aquí Si está Comenzar Fíjate Que también Existe en español Y pensar Ok Negar Comenzar Y empezar Entonces vamos a pedirle a A ver A ver Vamos a pedirle a Celia Que nos haga una frase Con Negar Ok A Eliane Con Comenzar Y a Yoselma Con Pensar Entonces adelante Celia Celia nos está Escuchando Celia Pero no te oímos Porque no tienes El micrófono Conectado ¿Y cuál Negar? Negar ¿Es el mismo que Comenzar? Desafío Desafío Directo A Celia Te toca Comenzar Con el verbo Negar Verbo Negar Pues es O verbo Negar Es el mismo Que comenzar No, no, no El verbo Negar Es negar Negar Yo nego Eso Eso Yo Nego Lo que Que Vamos Que vamos A tener A tener Tener Éxito Éxito En Espanol ¿Por qué? No Esa frase No me gustó Nada No Ficó Ficó No Yo nego Que vamos Tener Espanol ¿Cómo ¿Cómo Así Celia? No ¿Verdad? No aceptamos Esa frase No No nos gustó No 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 Esa frase No nos gustó Nada Nada Una frase Horrible Uy Por ahí Que estornudó Bueno Entonces Celia No está Muy positiva Este día ¿No? Celia No está Muy positiva Ella Niega Que vamos A tener Éxito Español Yo veo Hay un Que va Escaso ¿Qué te parece Esa Aiton? Muy mal Muy mal La frase está bien Pero muy mal Bueno Entonces Entonces Eliane Eliane ¿Tienes tu frase Eliane? Activa el micrófono Eliane Por favor Yo comienzo Mi estudio Con oración Mi estudio Con Oración ¿Verdad? Yo Ay perdón ¿Cómo fue? Ah aquí Está aquí arriba Yo comienzo Mi estudio Con oración ¿Vale? Perfecto Eliane Perfecto Y la última Pensar Pensar Yo no consigo Pensar En nada Yo no consigo Pensar En nada Yo no consigo Pensar En nada ¿Cuándo? ¿Cuándo Yoselma? Ahora Yo consigo Pensar En nada Ahora Fernando No sabía Que Comienza Y empezar La misma Palabra La misma Cosa No sabía Pues ya lo sabes No Nunca escuché Esto No Ah pues ya sabes No Ya tenía visto Pero no sabía Es que Empezar Se usa mucho En España Ok Y comenzar Comenzar Se usa más Aquí en América Pero son sinónimos Ok Son sinónimos Otros verbos Es por eso que En España Es mucho más difícil Sí 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 No Sí No Sí No Es muy Exigente En España Es muy Exigente Las palabras Sí Es un poco Esquisito ¿No? Un poquito Esquisito Eso Muy bien ¿Están copiando Entonces chicos? ¿Están copiando Sí ¿Verbos? Estoy Estoy Vale Entonces lo vamos a dejar Ahí un ratito Para que ustedes Copien Este cuadrito No copié Las frases Ah Ya las borré Ah no Mira Aquí acaba de salir Yo estoy copiando Las frases Ahí ya tiró Ahí está Yo copié Todo Hasta Un punto Muy bien Muy bien Así es que es Solo copio Rizada KKK No KKK Yo no sé No la ves ¿No? Bota ahí KKK Ah Sí Voy a empezar Ha Ha No No Gracias. ¿Listo? Vale todo. Vale, ok. Ok. Ok, entonces podemos continuar ya, chicas, chicos. Sí. Sí. ¿Le di también? Ah, vale, que le di, estaba copiando. No, mía, se la está todo borrado. Anda, ¿y eso? No, ¿por qué? Está todo emendado, faltando pedaço. ¿Por qué, Ailton? ¿No te fez la tarea? ¿Qué gente? ¿No te fiz nada? Vai tirar zero. Igual a mí. Ah, igual a... Vamos para a recuperación. Vamos direto para a recuperación. Voy a llamar a los padres. Sí, ustedes. Los voy a llamar a una reunión. Bueno, entonces vamos a hacer estas, a leer estas frases también, que son bien interesantes. Y trabajando estos verbos, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a Ailton que comience por aquí, por la primera. ¿Esta la ves bien, Ailton, o también la ves borrosa? O mercado se cierra todos los domingos. Eso, ¿qué traduce eso? O mercado se cierra todos los domingos. Muy bien. ¿Qué sería el mercado? Pues lo mismo que en portugués, ¿no? Mercado de comida, ¿no? Comida. Espera, eso es. Muy bien. Y ahora, vamos a pedirle ahora a Ledy que le haga esta pregunta, ¿sí? A Yoselma. Yoselma va a responder. ¿Ok? Sí. ¿Qué hora empiezas a trabajar? Yo empiezo a trabajar sobre las siete de la mañana. Ah, está súper temprano, ¿no? ¿Yoselma? Sí. Hoy. Que es muy temprano, ¿no? Muy temprano, ¿eh? Temprano. Muy temprano. Entonces, chicos, chicas. Sí, aquí hay un pequeño error, ¿sí? Porque es a qué hora, ¿ok? Falta la A. Aquí hay un error de digitación. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿Qué hora empiezas a trabajar? Ok, muy bien. Bueno, fíjate que la A. ¿Por qué tienes que? ¿Por qué tienes la palabra sobre las siete? Yo empiezo a trabajar las siete de la mañana. ¿Por qué sobre las siete? Ah, porque ese sobre significa alrededor de. Ok. Porque si es a las siete. Aquí hay entre, entre las siete. Entonces, si fuera a las siete en punto, sería, yo empiezo a trabajar a las siete. Sí. De la mañana. Pero no es a las siete, es. Siete, siete y cinco. Ah, sobre el entorno. Sobre el entorno. Es siete y quince. No sabe más o menos a qué hora, ¿no? Más o menos sobre las siete. ¿Veis? Muy bien. Bueno. La siguiente. Vamos a pedirle a Celia que le haga la pregunta a Aiton. Celia, esta que viene aquí. Es, voy a pedirle a qué hora, ¿a qué hora te despertas en los sábados? Yo desperto las siete horas de la mañana. Eso, entonces, como es el verbo despertar, ¿tú te acuerdas, Ailton, que el verbo despertar, qué particularidad tiene el verbo despertar? ¿Te acuerdas? ¿Qué le pasaba al verbo despertar? Los sábados, ¿no? ¿Cuáles son los sábados? Sí, el verbo despertar. ¿Te acuerdas qué tipo de verbo es? Verbo despertar. Acostar, despertar. ¿Cómo es? ¿Verbo qué? Verbo... Reflex... Reflex... Mucho... Mucho temprano. Eso, verbo reflexivo. ¿Y qué le pasa al verbo reflexivo? Pues que el verbo reflexivo... Ay, veo mí. Lleva unos pronombres. Entonces, yo, me, tú, te... El... Voy a ponerlos todos aquí. Él, ella, usted... Se... Ok. Nosotros, nos... Nosotros, os... Ellos, ellas... ¿Ustedes? Minha tela está travada. Anda, eso. Yo me olvide. Entonces, cuando... Ellos, ellas, ustedes, sé. Muy bien. ¿Por qué yo sé? Yo no estoy confundiendo. Cuando se habla yo, me, yo, mi, acorde. Eso, mi, mi es otra cosa. Es otro, es otro pronombre. Yo estoy con mi. En la cabeza. Vamos a tener éxito en este nuevo proyecto. Proyecto. El proyecto, proyecto. 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 Entonces, chicos, chicas, bebo reflexivos. Aquí están. Ok. Apunten esto en el cuaderno porque es importante. No olvidarnos de los pronombres reflexivos. Ok. Siempre que encontremos un verbito reflexivo, como verbo despertar, levantar, dormir, ¿y cuál otro? Cepillar, comer, ¿sí? O la cuarticular es verbo reflexivo. ¿Quién me sabría decir cómo identificar un verbo reflexivo de un verbo normal? Desafío, desafío. A ver, ¿quién es capaz de decirme por qué ese verbo reflexivo? ¿Qué pasa con las acciones de los verbos reflexivos? Es una acción de la propia persona que otra no puede hacer. Eso. Yo me levanto. Eso. Solo yo. Yo. Eso. Entonces, el sujeto hace la acción y también la recibe. Por eso es reflexivo, ¿sí? Por eso cuando reflexionamos, cuando nosotros reflexionamos, pensamos nosotros mismos. En nuestras cosas, ¿verdad? En lo que hemos estudiado. Reflexionar. Es un verbo reflexivo es eso, ¿no? Que la acción la hace y también la recibe. Por ejemplo, despertar. ¿Sí? Yo despierto. ¿A quién? A mí. En el caso de que sea yo. Ahora, si es otra persona, entonces es tú. Aquí. Si son ellos, entonces es se despiertan. Si somos nosotros, nosotros nos despertamos. ¿Ok? Entonces. Yo me desperto a ser hora. Eso. Muy bien. Ahí Celia lo pilló. Celia pilló el punto directamente como un águila. Entonces, yo me. ¿Sí? Despierto. Eso. ¿Cómo sería, Eliane? ¿Cómo sería, Eliane? Decir que Celia despierta a las siete los sábados. ¿Cómo sería esa frase? Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Espera ahí. Tiempo. Celia. Tiempo. Despierta. Sábados. ¿Cómo podríamos esta frase, correctamente, con su verbo reflexivo? Celia. Celia. Si despierta. Eso. A las siete. O al sábado. Más o menos así. Despierta a las siete. Los sábados. Muy bien. Muy bien. Celia, que es ella. ¿Ok? Celia es quién? Ella. Ella es C. C. Pues Celia C, porque es ella. Despierta. ¿Y cuándo se usa tú? Pues, por ejemplo, yo estoy hablando, igual que en portugués, Eliane, yo estoy hablando con Celia, yo estoy hablando con Celia, entonces yo estoy hablando con Celia y le digo, le digo a Celia, tú te despiertas a las siete los sábados, o a qué hora tú te despiertas los sábados. Sí. Usamos tú, igual que en portugués, igualito. Entonces, yo puedo usar el T o C. Puede usar cualquier uno de estos pronombres. T o C. T o C. Sí. Claro. Cualquier uno para otra persona. Sí, por eso tú vas recorrelacionado. Yo con me. Sí, yo con me. Tú. Tú con T. Él y usted. Sí. Sí. Nosotros. Nosotros. Nos. Nos. Vosotros. Vos. Ellos. Ellas. Ustedes. Sí. Yo no puedo decir, por ejemplo, mira, mira, aquí esta frase. Celia. Despierta. A las siete. Sí. Esta frase está, tiene un error. Está errada, tiene un error. Celia despierta a las siete. ¿Qué le falta? El pronombre. ¿Ok? Sí. Sí. Celia despierta a las siete. Entonces, Celia. Sé. 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 No podemos dejar el pronombre fuera. Ah, sé. Nunca, en español. Ok, es un error. Esta frase está mal. No sabemos a quién. Por ejemplo, si yo digo, yo despierto a las siete. ¿Qué falta? ¿Qué falta aquí? Me. Me. Eso. Entonces, yo me. Yo me. No puedo decir, yo despierto. Podemos decir, yo despierto, pero parece como el indio hablando español. ¿Se acuerdan del indio, pluma blanca, cuando hablaba portugués? Pues, igual. No conjuga lo debo bien. ¿No? Entonces, una cosa bien fácil, chicos. Solo hay que prestar atención, ¿no? Fernando, lo que es difícil para mí es que yo no conozco bien, no sé bien, cuando usar. O me, te, ser, os. Esa, mi dificultad es esta, cuando quiero formar alguna frase. Yo tengo esta dificultad, porque cuando yo voy a hacer algún comentario, alguna parte, yo sufro mucho, falo mucho errado nisto, yo no sé cuando usar. Por ejemplo, mira, verbo beber, verbo tomar, voy a anotarlos aquí, los verbitos. Algunos verbitos, ¿no? Reflexivos. Entonces, voy a borrar esto. Por ejemplo, beber, tomar, cepillar, peinar, ¿sí? Sí. Rascar. ¿Qué rascar, chicos? ¿Qué cepillar? No. ¿Depillar es depilar? ¿Cepillar? No sé. Oh, escovar. ¿Cepillar? Escobar. Escobar, ¿se escribe así? ¿Cómo? ¿Cordobre? Ah. Escovar, sí. Ah, sí, ¿no? Escovar, ok. ¿Te voy a escobar? ¿Peinar? No sé. Olvide. Peinar. Olvide. ¿Qué es peinar, chicos? ¿Qué es peinar, chicos? Peinar. Eso. Peinar. Ah, que es extraño. Esqueci. Es extraño. ¿Cómo hablo es extraño? Es extraño. Que a gente dice que es esquisito, pero es esquisito para ustedes es otra rara. Claro. Podemos decir raro. Es raro. 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 ¿Qué es rascar? ¿Rascar? ¿Rasgar? No. No. ¿Qué es rascar? No sé. Mira, esto es rascar. Rascar es esto. Cerrar. Cosar. Depilar. Depilar. No. Cosar. 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 ¿Cómo se sabe cosar? Ah. No sé. No sé cómo se sabe cosar en portugués. ¿Así? Yo también no sé. Ah, ¿también? Mira. Chama la Priscila. Priscila está en el servicio del campo. No tienes r antes de. ¿No? ¿Así? Después de. Pero no sé si es 2S. Cosar. Yo creo que es un ss de ella mismo. Yo creo que es. ¿No? 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 Está errado. ¿O a gente? ¿No está en Google? ¿No? ¿No está diciendo que es 0? ¿Lascares 0 o 0 qué? ¿Cosar? ¿Cosar? ¿Con dos S? ¿Lascares 0? ¿0 de qué? ¿De número? No. ¿Lascares cosar? Deja el YouTube para otro día que ese YouTube está muy errado. Muy errado. No, 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 Google aquí, 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 está diciendo que es 0. El león no ha, el su habla es portugués, el está en brasileño. Está hablando port gio, ¿o?! Hay alguna cosa errada que no está certa. Bueno. Entro oPTA. Más verbos reflexivos. Eh... Por ejemplo. ¿Penar e pente? Mirar. Olha. ¡Hola! Ah, muy bien. Depende cómo lo conjuguemos, ese verbo es reflexivo, ¿sí? Ah, ¿eh? Por ejemplo, yo me miro al espejo. Yo me miro al espejo. Yo hago la acción, ¿sí? Y va dirigida a quién, a mí. Yo me olho, mi espejo, ¿a quién? Yo me olho. No, en español no, porque tiene que poner el pronombre. Yo me veo, yo me miro, ¿ok? Yo me miro al espejo. A ver, más verbos reflexivos que no salgan aquí. A ver, ¿ustedes qué opinan? Verbos que sean uno, o sea, yo hago la acción y yo mismo la recibo. ¿Cuál? Yo me miro, yo olho para mí. Sí, yo me miro al espejo. Tienes que decir al espejo porque si no, yo me miro y no tiene sentido. Tienes que poner la frase entera en español. ¿Ok? A. Al espejo. Al espejo. Al espejo. Al espejo. Yo me miro al espejo. Espejo. Espejo con J. Miro al espejo. Bueno, a ver, beber, tomar, cepillar, peinar, rascar, levantar. Ok, levantar, también. Despertar. Olho, paro, espejo. Despertar. Bebo reflexivo. ¿Sí? ¿Qué más? Duchar. ¿Saben qué es duchar? Bañar. Eso, bañar. Bueno, aquí, minúscula para que seamos que en portugués. Todos estos verbitos son verbitos reflexivitos. ¿Sí? Entonces, todos llevan su pronombre. ¿Ok? ¿Dónde o no al espejo? ¿Cómo? Acho que escribí errado aquí, al espejo. Espera que te lo pongo aquí. Yo me miro. No, vamos a poner, vamos a poner otra cosita. Yo me miro a ese fe. Yo, Selma, se mira al espejo. Al espejo. Esto ya lo vimos, ¿no? A más el espejo. Espejo, espejo. Espejo. A más el, al. ¿Ok? En español. Al, al. Espejo con R. De más. De más el, del. Yo me miro, a mí mismo, no espejo. En portugués, ¿no? No tendrías mucho sentido en portugués. Pero en español, yo Selma, se mira. Yo me miro al espejo. Está aquí todo. Español y portugués. Fíjate. Excelente. De YouTube es lo mejor que existe. Entonces. Chicos, chicas. Compañía. Fácil, ¿no? Sí. Es hora de café. Ah, bueno. Bueno, bueno. Ahí me gustó. Esa me gustó más. La hora del café. La hora del mate. La hora del mate. La hora del café. La hora del té. Y té. Y la hora del té. Hora de descanso. Hora de jaca. Yo no consigo identificar nada. Porque a mi tela está toda borrada. Será por tu internet, ¿no, Ailton? Yo no consigo mirar más. Ailton. Yo no consigo mirar Ailton. Yo consigo. Ailton está en... No, Ailton. ¿Tu ordenador? Ailton está en YouTube. Está. Por eso no consigue ver nada. Bien. El ordenador de Ailton está bien. Está con virus. Está con coronavirus. Entonces. En portugués es difícil. Imagina español. Está todo borrado. Bueno, muchachos. Chicos, chicas. De todas formas, la clase está grabándose. Visible. Fernando. Rasgar puede ser desrasgar. Desrasgar también. ¿Cómo es rasgar? Rasgar. Yo tengo otra traducción. No. ¿Rascar? Desrasgar. Es que no es rasgar. A ver, a ver, chicos. Espera ahí. Espera ahí. No es rasgar. Es rascar. Con C. Rasgar. Rasgar. No es rasgar. Rasgar. No me olvides de entregar. ¿Y cómo se escribe rasgar? Rasgar. Igual. Sí. Pero no es reflexivo. Rasgar. Pero no es rasgar. Rasgar no es reflexivo. No. ¿Ok? Así se escribe en portugués. Rasgar. Eso es coger algo y... Rasgarlo. Rasgar una hoja. Rasgué. Eso mismo. Sí. Eso es rasgar. Pero no es reflexivo. ¿Ok? Porque yo no me puedo rasgar. Sí. O sí. Yo no me puedo rasgar yo mismo. Entonces no puede ser reflexivo. ¿Ok? Fernando. Rasgar sus vieses. Sus ropas. Sí. Un español tiene una pronunciación muy intensa. Es dámela. Déjala. Eso. Eso ya lo vimos también. Tómela. Eso ya lo vimos también. Ese me, la, ya lo vimos. Yo creo que vamos a hacer otra clase en algunos días para rever. ¿Ok? Rever ese tema. Que es bien importante. ¿Ok? Vamos a parar un poco. Yo estoy queriendo tomar café. Eso. Eliana, ya pensé en el lanche. Bueno, vamos a parar entonces. Hasta ahora. Hasta ahora. Oliana, la hora de la aula es hora de la lanche. Es hora de la lanche. Es hora de la manzana. Yo llegué directo. Bueno, vamos a comer algo entonces. Ahora en unos minutos volvemos. Chao. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Acá está chovendo, e como a gente fala, está chovendo em espanhol? Lúbia? Lúbia. 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 Lúbia, como Fernanda ensinou, L-L-U-V-I-A. Lúbia. 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 Espanhol. Entonces acá está loviendo. Sí. Aquí también. ¿También? Sí. Y ahí en Chapadón do céu Ayrton, está loviendo o no? Ayrton está congelado, caiu. Yo, Ayrton. Amar a las 14 horas tienes compromiso, Leone? Estudio. Ah, que nosotros tendremos predicación acá en salón, iría te convidar. Con mucho gusto Quería estar presente Pero va a ser más difícil Porque volver a trabajar Día primero ¿Quién tiene internet aquí? Predicación ¿Empecé a qué hora? ¿Dúas? ¿Dúas? Sí, dos Yo estoy con un problema de conexión ¿Aílton está con un problema de conexión, Aílton? A mi internet está más rica Que mi columna Ganhou a internet hoy Está choviendo, hermano Aílton Está todo borrado Aqui también Apoí en ustedes yo consigo 50% Está chovendo Está con Lúvia Lúvia Na Zélia no está chovendo Le dí muchas gracias por sus palabras ¿Ve? 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 Ah, imagínate Você mandó Me ayudó mucho Es, gracias Esas palabras de todos ustedes Que deram mucha fuerza Que bueno Por eso que es bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Yo estaba lendo Sente de ella En la Biblia En español Y él es un texto De Apocalipse Apocalipse Como habla en español Apocalipse 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 Ah, es Tengo que decir Errado Achó mi Apocalipse 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 Sí, pero es Quase El horario De preparar El almuerzo En casa Apocalipse 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 Y yo Perguntar Una cosa ¿Cómo diminuió Bastante? ¿Cómo diminuió Me perdió ¿Cómo diminuió ¿Cómo diminuió Apocalipse? Apocalipse 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 Dezenueve Dezenove Apocalipse 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 19. Sí, yo ve seco. 19 también, 20. 19, 19. Y la semana dio más 20. ¿Cómo hago? 19, 19. 19, 19. Voy a escribir aquí, espérate. 19, 19. 19, 19. 19, 19. Quería 10 más 9. 10 más 9. 10 y 9. Sí, 10. 10 más 9. 19, 21. 21. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver un video aquí del mercado. ¿Ok? El mercadito. Y después vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ok? Para saber el nombre de las cosas. Vamos allá. Voy a borrar esto. Hoy necesito comida y voy al mercado. En el mercado puedes encontrar muchas tiendas de fruta. También puedes comprar carne en la carnicería. Y pescado en la pescadería. Y pescado en la pescadería. Y pescado en la pescadería. En el bar del mercado puedes comer bien. Voy a ver las putas de fruta. Quiero comprar comida para toda la semana. Yo como mucha fruta. En esta frutería las cerezas cuestan seis euros y noventa y nueve céntimos el kilo. Son muy caras. No quiero gastar mucho dinero. Me gustan las uvas. Cuestan dos con cuarenta y nueve el kilo. El kilo de naranjas cuesta sesenta y nueve céntimos, pero si compras dos kilos cuestan un euro. Ahí hay plátanos. Cuestan un euro con noventa y nueve. Me gusta comprar en el mercado. ¿Es cara la sandía? No, cuesta noventa y nueve céntimos el kilo. El melón cuesta setenta y nueve céntimos el kilo. Las piñas están de oferta. Cuestan un euro y medio cada una. Me gusta la sandía, pero hoy prefiero comer piña. ¿Cuánto cuesta el melocotón? Cuesta noventa y nueve céntimos el kilo. Ahí tienen kiwis. Cuestan uno con veintinueve el kilo. Los kiwis tienen mucha vitamina C. Los tomates cuestan setenta y nueve céntimos. Los limones cuestan noventa y nueve céntimos. Las peras cuestan uno con cincuenta y nueve. Dos kilos de manzanas cuestan un euro y medio. En esta tienda tienen verdura. ¿Cuánto valen las patatas? Valen noventa y nueve céntimos. ¡Hombre! ¡Lechugas! También necesito lechugas para la ensalada. Cuestan noventa céntimos cada una. Los pimientos cuestan uno con noventa y nueve. Quiero un kilo de uvas, dos kilos de naranjas, una piña, medio kilo de tomates, dos kilos de patatas y una lechuga. ¿Cuánto cuesta todo? ¿Cuánto cuesta todo? Pues, eso es. Ahí está el video. ¿Sí entendieron, chicas, chicos? ¿Sí? ¿Entendieron? Fácil, ¿no? Fácil de entender. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a hacer una actividad que tengo aquí. Este mismo video. Sí, 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 está por aquí. Aquí está. Compartir la pantalla. Entonces, aquí está la actividad. ¿Se ve bien o se ve borroso? A ver que no estoy viendo a nadie. Ok. ¿Se ve bien ahí, chicas, chicos? Sí. Vale. Le dice que sí. Eliene también. Muy bien. Entonces, este es el vocabulario del video que acabamos de ver, ¿no? Entonces, tenemos que mover las palabras que están abajo. ¿Sí ven que abajo hay unas palabras? ¿Sí? Moverlas a la foto correcta. ¿Ok? Entonces, la primera foto, esta que está aquí. Voy a subrayarla aquí con el lápiz. Esta primera foto. ¿Qué sería? Vamos a preguntarle a Celia. ¿Tú qué crees que sea esa primera foto? Mira las opciones que hay aquí abajo. Sí. Las naranjas. Naranjas. Eso. Muy bien. Naranjas. Entonces, la movemos aquí. Eso es. Excelente. Naranjas. Muy bien. La segunda. Ileane. La segunda. La segunda. Segunda foto. O sea, esta. ¿Qué? 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 ¿Uvas? ¿Uvas? Sí. ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Sí? ¿Uvas? Sí. Está muy pequeño. No estoy viendo bien. Está pequeño, ¿no? Parece uva. Bueno, ¿le di qué opina? ¿Son uvas? No. ¿Ceresas? Ceresas. Ceresas. Ceresas parecen mejor. Porque fíjate, Eliane, que las uvas están aquí. Ah. Esas sí son uvas. ¿Se parecen? Parece, sí. ¿Parecen? ¿Parecen? Vamos a colocar cerezas. A ver. Es para mostrar este otro debajo, que está mayor. Bueno. La siguiente, le di. La siguiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La sandía. ¿Qué será? La sandía. ¿Qué será? Muy bien. La sandía. La sandía. La siguiente, Ailton. ¿Cuál será la siguiente? Fíjate, esta que está aquí. ¿Qué fruta es? Ya le tocaba Ailton, pero ya. Ya Celia lo respondió. Ailton. ¿Está de acuerdo? ¿O no? la banana eso buena pregunta como será en español como es banana platan platan platanos 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 y la última la última ahora está bien estoy conociendo banana no conseguí enxergar el nombre es muy fácil no conseguí ver la fruta no conseguiste no es muy fácil leíto muy fácil no uvas uvas e cereja se parece uvas 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 e cereja se parece muy bien eliana a gente o contrario a her a banana agora você nunca era é quase a mesma coisa eu montava de comprar porque 1,99 aqui está quase no sé cuánto frío aquí es 5 reais pero ahí es euro aquí es real pero ahí es euro es caro eso sí es verdad es euro más caro todavía más caro lo que pasa es que no estoy conseguiendo volver a poner, no sé por qué no sé por qué no estoy conseguiendo volverlo a poner ah, está aquí aquí está aquí está otra vez ya volvió entonces anoten en el cuaderno chicos, chicas este vocabulario, ok plátanos o bananos ok as palabras, no veo las palabras está muy pequeña y borrada bueno, voy a colocar aquí plátanos o plátanos no, más pequeñas sí bananos ok uvas que es igual sandía melancia melón, me loco melón melón que es? me loco me loco Es que son grandes. En España son grandes las frutas. Melón. ¿Melón? ¿Qué es pésago? No, es melón. No sé cómo se escribe melón. ¿Cómo se habla pésago, Fernando? Melocotón. Melocotón. Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Melón? ¿Melón? Eso. Es, melón. Entonces, bananas. Melocotón viene del verbo mocotón. Melancia. Cerezas. Cerejas, ¿no? Melocotón. Melocotón. ¿Piña? ¿Qué es piña? Abacaxi, abacaxi. Eso. Aquí está muy chumada. Muy bien. Si botas abacaxi, yo vi. Es bien direitito. Porque él es muy grande. Eso es muy grande, ¿no? No, no, ¿no? A ver, ¿qué más? Más frutas, chicas. Más frutas, chicos. Yo no estoy asistiendo a la aula hoy, porque hoy es día 28 y sexto. Goiaba, goiaba, goiaba. Ah, sí. No, y lechura. A ver, naranjas, laranjas. Y lechuras, lechuras. Goiaba. Lechuras es... Goiaba. ¿Verduras? ¿Verduras? ¿Cómo es el nombre de él? Lechugas. Lechura. Lechugas. Lechuga. Ah, ¿lechugas? No, ¿lechugas? ¿Lechugas? Pergunta para él, ¿qué es? Esas lechugas. Frutíferas. Lechuga. Lechuga. Ah, lechuga. Yo escribí lechura. Lechuga. 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 Lechugas. Lechuga. 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 Como escribe que? Acelda. Ah, ¿celda? ¿Celas? As cercas? As celdas e as cercas. Igual. Sim. Ah, ¿no? Como escribo árvores frutíferas? No, no es árvores frutíferas. Estou te enganando. Hay un alumno aquí de distancia que está queriendo saber las cosas y no quiere ir para algo. No, no estoy queriendo saber, estoy ensinando. Es moranguí. Hay que pagar la metadía. ¿Frutícultura? ¿Frutíferas, Fernanda? ¿Frutíferas? ¿Es moranguí? Yo falo para él que no pasamos información si él no fue aluno. Exato. Olha ahí, solo información matriculada con registro. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Frutícultura? ¿Frutícultura? ¿Frutícultura es moranguí? No. No. ¿Moranguí como se dice? Fresa y morango. Fresa y morango. No sé qué fruta es esa. Fresa. ¿Cuál es tu pregunta? Cuál que amo. Bueno, a ver, entonces. ¿Cómo quieres saber? Esa morango, piña, candía. ¿Qué más? Guayaba. Sí, hay muchísimas frutas, ¿no? Pero esas son algunas de las más conocidas, ¿no? Tomate es igual, tomate. Ok. Ah, sí. ¿Esta cómo será? Frutífera. ¿Qué es la palabra? Pimientos. ¿Frutífera? Eh, frutífera. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es una fruta? ¿Es una fruta o es una...? No lo sé, yo te estoy preguntando. No lo sé, yo te estoy preguntando. No, te estoy preguntando. ¿Frutífera es un árbol? No, en Brasil es un árbol. En Argentina es moranguí, se planta. Ah, planta de moranguí en Argentina. ¿Fructífera? ¿Fructífera? Yo sé que fructífera es lo que Dios le dijo a Dan y Eva, ¿no? Multipliquen, sean fructíferos. Tengan muchos hijos. Pero no sabía que era morango. Ah, sí, sí. Frutíferos. No sabía que era morango. Eso, que tuvieran muchos frutos, o sea, muchos hijos, ¿no? Muchos hijos, muchos hijos. Eso, ¿qué son pimientos, chicos? ¿Pimientos? A ver. ¿Eliane? ¿Pimienta? Eso. ¿Y cenoura? Ah, buena pregunta. ¿Cómo es? ¿Zanahoria? Ah, cenoura. ¿Cómo se escribe cenoura, sí? ¿Cenoura? Sí. Ah, con C, ¿no? Ah, zanahoria. ¿Zanahoria? 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 Me gusta mucho, zanahoria. Aham. ¿Zanahoria? Para mí me gusta mucho estudar la cenquenela. ¿Manzana? ¿Apalaia? ¿Y como es rabonete? ¿Qué es eso? Es un legume. Es un legume, rabonete. Es un pequeño chiponabo, solo que es rosado por fuera y tranquilo. Ah, yo creo que es rábano. Rábano, que es como picante, ¿no? ¿Picante? Sí. Ah, entonces es rábano. Rábano, no sé cómo se escribe en portugués. ¿Rabonete? 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 Es rabonete. 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 ¿Es rabonete o rabonete? Rabonete. Rabonete. ¿Y acelga? ¿A acelga? Está aquí, mira lá. ¿Y acelga? ¿A acelga? ¿Qué otra cosa? Muy bien, muy bien. Eso es. Zanahoria. Omelete. ¿Cómo se escribe? Omelete, pero eso ¿qué fruta es? No, no, no es fruta. No, no es fruta. No, no es fruta. No, no es fruta. Eso ya escapa, ¿no? La fruta, escapa ya, escapa ya. ¿Y acelga? Zanahoria. ¿Zanahoria? Hazgo con... Ofo. Hazgo, omelete. ¿Ralo? ¿Ralar? ¿Zanahoria? ¿Y limón? ¿Tortilla? ¿Limón? ¿Tortilla o omelete? ¿Tortilla? Yo no hablo más omelete, ahora yo voy a falar, porque yo voy a hacer una tortilla. ¿Tortilla o tortilla? ¿Cómo pronunció? Como tú quieras. Las dos están bien. Tortilla. Eso es. Fernando, ¿cómo se pronuncia? ¿Lluva? Lluvia. Lluvia. Pronto, Lady. Lluvia. Mira, eso tampoco es una fruta, ¿no? Sí. Lluvia. Lluvia. Se pronuncia... Todo es fruta. Mira, se pronuncia así. Lluvia. Y jata. Como si fuera con yota. La pronunciación. La pronunciación. Lluvia. Como si fuera con yota. Ah, no solo estaba hablando errado. Es lo mismo que tortilla. Como si fuera aquí una yota de portugués. Tortilla. 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 La WL se pronuncia así. La jaca. La jaca creo que no sé. Yo nunca había visto esa fruta. Creo que solo es de aquí. Solo existe aquí. En Brasil. José Elma. Hola, no YouTube. Hola, no YouTube. A ver qué te sale. Te puede salir cualquier cosa. YouTube es portugués. YouTube no sabe. No sabe. El cliente de YouTube. La gente de YouTube. Ok, chicos. Muy bien. Entonces. A ver dónde es que está. Eso se me pierde a mí. Ah, entonces yo quería hacer una frase así. Me gusta tortilla con... Tortilla. No es fruta. Es chuva. Ah, esa zanahoria es muy difícil. Es pegadinha. Me gusta la tortilla. La tortilla con zanahoria y brócolis. Brócolis. Y brócolis. Me gusta la tortilla. Me gusta la tortilla de zanahoria. Si llegas a un lugar así, a la España, a pasar fome para pedir ese prato ahí. Eu iba a pasar fome, no iba a conseguir pronunciar a cenoura. Mostrar, a ver, aquí. Zanahoria. Es fácil, zanahoria. Zanahoria. Le di, zanahoria. Zanahoria. Y brócolis. A mí me gusta... Zanahoria. A mí me gusta la tortilla de patata. ¿Ya probaron tortilla de patata? No. Ahora fiz bolo de patata. Fernando, olha a jaca. Sí, yo la conozco. Patata con chorizo. ¿Qué es chorizo? ¿Qué chorizo? Sí. Lingüiza. Lingüiza. Bebe si quiere. Aquí, aquí chorizo es sangre de animal. Ninguém gosta. Chorizo. Chorizo. La tortilla de patata con chorizo está de muerte. Sí. Está de muerte. Delicioso. Tortilla. ¿Ok? Tortilla. 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 Me gusta el plátano. Plátano. ¿Te gustan los plátanos? Está bien. Come mucha fruta, ¿no? Sí. Está muy bien. Bueno. No plátano. Solo plátano. No, 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 no soy muy, no soy muy natural, no. No, no. Pues mal, mal asunto. Hay que comer mucha fruta. Hay que comer mucha fruta, chicas, chicos. Bueno, aquí hay unas preguntas, ¿ok? Vamos a dejar aquí las frases aquí abajo. Aquí hay unas preguntas. Entonces, la pregunta uno. Hay cuatro preguntas. Una pregunta para cada uno. La primera. Celia, ¿dónde están las personas de esa foto? Es la foto del video, ¿no? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? No, no mercado. Ellos están en el mercado. Eso. ¿Y en español? Ellas están? En la feira. Mercado. Eso. Pero la frase completa. Ellos están en el mercado. Ah, en el mercado. En el mercado. Muy bien. La segunda pregunta. Yoselma, la segunda pregunta. ¿Qué hacen? Yoselma, ¿qué hacen? Ellos hacen compras. Ellos hacen compras. Y aquí hay una. Sí, está bien. Y aquí hay un pobre ensiño. Un pobre ensiño. Ellos hacen compra. Entonces. Las compras. Depende. Depende, Selma. Ok, lo voy a explicar muy brevemente. Cuando decimos, ellos hacen la compra, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí. La compra es feira. Ok. Ok. Eso por un lado. Y por otro. De. Compras. Es. Mercado. No. Shopping. Shopping. Ok. Esa es la pequeña diferencia que tenemos que saber. Que la compra es cuando vas al mercado. Y de compras es cuando vas de shopping. Centro comercial a comprar ropa, zapatos. Sí. Estas cosas, ¿no? Que a las mujeres les gusta tanto comprar. Maquillaje. ¿Verdad? Brinco, ¿no? Pendientes. Todo eso, ¿no? Sí. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Anótenla en el cuaderno, chicos, chicas. Porque es bien interesante. Depende cómo lo digamos. Ok. Es una cosa o es otra. Sí, Eliane. Fernando, yo no vi en este mercado abacate. Ah, ¿no viste? Aguacate. Voy a ponerlo aquí. Aguacate. 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 Sí. Aguacate. 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 No lo pongas en YouTube porque te va a salir otra cosa. Aguacate. Agu. Aguacate. Aguacate. Ok. ¿Listo? Aguacate. Aguacate. Sí. Bueno. Vamos a preguntarle ahora. Vamos a activar aquí algún microfonillo. Vamos a preguntarle a Eliane. ¿Qué pueden comprar ahí? ¿Qué pueden comprar ahí? ¿Qué pueden comprar ahí? En el mercado podemos comprar pescados también. Pescado. Pescado. ¿Qué más? ¿Solo pescado? Sí. Y carne fría. ¿Carne fría? Sí. ¿Cómo así carne fría? Carne fresca. Carne fresca. Ah. Carne fresca. Es que no es lo mismo carne fresca que carne fría. ¿Ok? ¿Carne fresca? Sí. Perfecto. Carne fría. Espera ahí. ¿Nos dice? En Colombia. En Colombia. Específicamente carne fría. Son embutidos. Ah, ¿eh? Por ejemplo, lingüiza. Bacon. Esos embutidos que te venden, ¿no? Que vienen así en lonchas, ¿no? Que vienen en lonchas. Que tú usas en sándwich. Estas son carnes frías. Pero solo en Colombia. Sí. Que es de salami. Esas cosas son carne fría, ¿no? También podría ser carnes frías. Entonces, voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Carnes frías. ¿Sí? Para que el día no se quede contenta. ¿Qué más? Voy a comprar en el pescado. Digo, en el mercado. En el pescado. En el mercado podemos comprar pescado, carne fría, incluso frutas. Inclusive frutas. Inclusive frutas. Inclusive frutas, ¿sí? Y una peculiaridad, en los mercados de España, en los mercados de España encuentras dentro del mercado un bar. Café. Y en ese bar, exactamente, puedes tomar café, cerveza, vino, almuerzo, desayuno. Lo que tú quieras, en el bar encuentras. Ah, ¿sí? Hamburguesas, perritos calientes, tortillas de patata. ¿Qué es hamburguesa? ¿Qué es? ¿Búrguer. Ah, hambúrguer, ¿no? Hamburguesa. Ah, hambúrguer. Aquí en Brasil hay un pássaro. Eliane, ¿qué te gusta de café? Eliane, ¿qué te gusta de café? ¿cú ya tomó el café congelado? Ah, ¿qué es mi sueño? Es mi sueño, es tomar café congelado. Es mi sueño, ¿no? Yo tengo aquí. Ah, ¿eh? Con leche. Es delicia. Ah, menina, yo nunca tomei. Yo, cuando a pasar la pandemia, yo voy a ir con el café congelado. Oh, nunca tomeí. Es quente, ¿no? Es quente, ¿no? Es quente, ¿no? Ahí coloca una colher de café congelado. ¡Mas fica delicia! Ah, ¿eh? Yo puedo viajar por... Por todo el país, sin pagar nada. Temos que pagar, si no pagar internet, ¿ahora? Por Google, ¿no? No, 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 viajar de... Google Maps. Yo puedo viajar por todo el país, sin pagar nada. ¿Internet? Sí, sin internet, fíjate. Entonces, ¿qué les puede venir acá cuando acaba la pandemia? ¿Si el mío pase libre ainda te va valiendo? ¿Por qué no nos regalas un pase de esos a nosotros? ¿Es eso? Conseguen para nosotros un beso. ¿Es? ¿Es pequeño? Bueno, muy bien. La última pregunta. La última pregunta, chicos, chicas. Le di. ¿Te gusta comer fruta? Sí, mucho. Muchos. Muchas. Todas. Sí, todas. Me gusta. ¿Cómo es? Muy o mucho. 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 Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho qué? Comer fruta. Comer fruta. ¿Cuántos kilos de fruta te comes al día? ¿Cuántos kilos? Una tonelada. ¿Cuatro, cinco, seis kilos? No. Es como unas dos, tres. Tres o cuatro por día diferentes. Tres diferentes. ¿Cómo? De dos a tres frutas diferentes en el día. De la mañana, medio de la mañana, la tarde. Ajá. Muy bien. Y aquí le di, fíjate, esta pregunta es solamente para le di. Le di, ¿aquí qué falta? ¿Será que el verbo comer, será que el verbo comer es reflexivo? Sí. Me, me como de dos, me como. Me como. Sí, señora, me como. Sí, extraño. Sí, raro, raro. Acá no podemos decir esta frase. Pero en español, sí. Me como de dos a tres frutas en el día. Sí. Sí. Porque la frase la haces tú y tú también te ves beneficiada de la frase, ¿no? De la acción. Entonces, reflexivo. Sí. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Digo, está cierto hablar así, me como de dos a tres frutas. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Aquí sería al día, ¿no? Al día. Tengo que pesquisar en Google. Me como de dos a tres frutas al día. ¿Te vas a pesquisar en Google? Que ya no es Joselma. Tienes una luna que quiere ir para Google. Eh, Joselma es la que sabe de Google. Ay, muy bien, chicas. Excelente. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Borramos? Sí, ya. ¿Borramos? ¿Le di? Sí. Tira foto, ¿no? Ay, ay, ay. Paparachis. Ahí el otro también, Ailton, con celular. Ay, ay, ay. Ah, esos paparachis. ¿Listo? Aprendí con Ailton. Claro, aprendió con Ailton. Aprendí, Ailton ensinó. Fernando, no mercado que hay café, cerveja, es en Colombia. ¿Só en Colombia? En Colombia, en España, en casi todas partes. Aquí en Brasil no es, ¿no? Porque el mercado aquí es lo peor que hay. No, pues en Colombia, yo me acuerdo que cuando íbamos a comprar mercado en Colombia, hay un mercado muy grande, ¿no? En la ciudad donde yo vivía. Y sobre todo hacían unas vitaminas, que se llaman vitaminas, ¿ok? Que se llaman vitaminas en español. Voy a colocarlo aquí. Jugos y también unos sucos. Se llaman vitamina. Ah, ¿eh? Pues hacían unas vitaminas impresionantes ricas, porque las hacían con leche o con agua directamente allí, ¿no? Porque la fruta estaba allí fresca, la fruta fresca, ¿no? Cogían, tú escogías la que tú querías. Y era una cosa impresionante. Eso en Colombia, ¿no? Ya en España tienes el bar dentro del mercado. Y ahí puedes comer de lo que tú quieras. Bueno, siempre y cuando el bar tenga, ¿no? Tampoco vas a pedir una cosa que sea muy rara y no la tengan ahí, ¿no? Pero almuerzo tienes, desayuno tienes allí en el bar, siempre. Mientras esté abierto el mercado, el bar está abierto. Es una peculiaridad. Yo creo que de los países hispanos, ¿no? Porque aquí no hay. Pues muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias. Muy chévere. Muy chévere, exactamente. Pues muchas gracias por la clase, por la asistencia. Y quedan invitados. Bueno, espérate, voy a parar aquí. Muy bien, chicos y chicas. Pues muchas gracias, lo dicho. Y que pasen buena noche, que descansen. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.